Hola, ¿cómo están? Hoy día quería hablar sobre las comisiones. Bueno, yo estoy haciendo comisiones en digital porque es más fácil de distribuir, porque si alguien quiere una comisión y es de otro país, es más fácil enviarlo que enviarle algún lienzo o algo que esté en medio material. También quiero hacer comisiones en acrílico, acuarela y óleo, aunque el precio obviamente va a variar, dependiendo del tamaño del lienzo, de la dificultad del dibujo o del material que esté ocupando, va a ser más barato o más caro. Si estás interesado en encargar una comisión, te puedes comunicar conmigo a través de mis redes sociales, en cualquier idioma, de preferencia inglés. La primera comisión que hice es esta que me la pidió un amigo, que es de un superhéroe llamado Godspeed. La dibujé en digital y después la imprimí en un póster de tamaño A3. Usé Photoshop CC con los pinceles que generalmente ocupo, me los bajé por Deviant, si quieren que se los envíen, me pueden decir en los comentarios y yo les puedo enviar el link. Busqué poses dinámicas de superhéroes para darme una idea de cómo debería ser la pose de un superhéroe, pero en el dibujo lo hice en un momento, así que no copié ninguna pose. Usé foto de referencia para el traje porque no sabía cómo era y primero dibujé en una capa el boceto. Después tuve que pintar los colores base y puse sombras tratando de dar volumen al cuerpo y a los músculos. Después pinté la iluminación en una nueva capa en modo luz suave. Descargué en internet unos pinceles especiales para hacer los rayos para que dé el efecto de que sea eléctrico y que se vea como real. Le entregué la comisión de las manos porque, como es mi amigo, se lo puedo entregar fácilmente. Pero si eres de otra región o de otro país, lo puedo enviar, pero tendrías que pagar el costo de envío. En mis redes sociales tengo ejemplos de mi trabajo. En Instagram, sobre todo, publico videos, Work in Progress y algunos dibujos que no he subido acá en YouTube. Así que síganme en todas mis redes sociales porque siempre estoy publicando muchas cosas. Como en Twitter, Tumblr, Instagram, Facebook también. Bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense. Los quiero. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por ver el video.